Muchos políticos cuando son candidatos andan de simpáticos y muy humildes. Ah, pero nomás llegan al gobierno y se creen superiores, presumiendo sus logros. Olvidando que fue la gente la que los contrató con su voto. Aquí, en el gobierno del estado, no se nos olvida que ustedes nos pagan. Gracias. Así que atender a más de un millón de personas en el Seguro Popular, construir cuatro hospitales y dar 110 mil apoyos económicos a adultos mayores, es lo menos que podemos hacer para corresponder a su confianza. Abra sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Gobierno del estado de Baja California. La manifestación es para que vea al alcalde, y todos que vean que nosotros estamos pendientes de lo que traen ellos, que ellos quieren, pues no han quitado el dedo del menclón de darle el reciclado a la empresa GEN. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, por eso es que nos estamos manifestando pacíficamente. No queremos pasar con nadie ni ver a nadie. Lo que queremos es que vean que estamos preparados y no nos vamos a dejar. ¿Ustedes no quieren que se inicie el reciclaje o que se inicie en lugares donde...? No, es que ellos quieren hacer el reciclado aquí en la ciudad, en las transferencias, pues aquí, allá, relleno sanitario, no quieren mandar toda la basura sin nada. Entonces toda la gente, ¿de dónde va a vivir? ¿De qué parte viene? De relleno sanitario de Tijuana, de acá al lado del Valle de las Palmas, y de relleno sanitario de Rosarito. ¿La empresa dice que va a contratar a una parte de ustedes para las transferencias? Eso no es cierto y nosotros estamos de acuerdo en que la empresa contrata gente, porque toda mi gente trabaja libremente, nosotros somos gente humilde que estamos dispuestos a trabajar la basura a lo bruto, y nosotros no vamos a estar contratados con bandas y que nos estén humillando ahí a toda la gente. ¿Pero en qué consistiría la humillación? Pues en la humillación que si le quieren pagar un sueldo a ustedes 700 pesos, y nosotros ellos pueden ganar al día 300, 400, 500, 100, 50, pero están como hombres y que nadie nos mande, somos libres. ¿Eso es lo que les están diciendo, que les van a pagar 700? Usted sabe bien claramente que para allá van, si ellos hablan de bandas, hablan de cosas, o que hablen, si nosotros, ellos nos hicieron una la plancha al entrar, relleno sanitario, 800 metros del tiro, que para que recicláramos ahí, y no podían mover, teníamos 150 o 200 mil toneladas de basura apilada, que no la podían mover de 800 metros al tiro, van a poder mover toda la basura aquí, las transferencias, imagínense la gedeondez que va a haber en toda la ciudad. ¿Les han dado avances que a los 700 le conviene, incluyendo las prestaciones? Ahí nosotros no queremos, nosotros no queremos trabajar con ellos para nada, nosotros queremos ser libres, como siempre ha sido libre toda mi gente. ¿Les han dado avances de qué es lo que ha pasado aquí con este proyecto? Pues no, nos han dado avances, pero nosotros sabemos que ellos siguen por debajo del agua, siguen tramitando los papeles, a ver si logran que le den el permiso reciclado, nosotros no lo vamos a permitir. ¿A decir mi gente, trabajan con usted? Yo soy el presidente y el líder general, y yo soy mi gente, todos ellos son mi gente. ¿Usted está consciente que esa gente trabaja con riesgos de adquirir enfermedades? Yo estoy consciente, y nosotros como podemos ahí, tenemos ahí un doctor de planta, en el región sanitario del Valle de las Palmas, acá nosotros todos tenemos un seguro, en un hospital, todos más o menos vamos armando nosotros, nosotros no estamos conscientes de eso, y yo sé que hay enfermedades, pero nosotros toda la vida hemos trabajado ahí, y no vamos a dejar que ninguna empresa que no es de aquí, nos quiera controlar. Oiga, pero entonces no es de todo cierto, las pancartas que tienen, dicen, justamente queremos trabajar, no les están incluyendo el trabajo. Pero si él le pasa la concesión a Gen, ¿qué van a hacer? Él no está quitando el trabajo a nosotros, porque Gen va a reciclar en la ciudad. Pero de todas maneras, Gen ya tiene la concesión del relleno sanitario. Tiene la concesión de la recolección de la basura, no del reciclado. Es que reciclado es una cosa que es lo que la gente recicla, y Gen tiene la recolección, que es el relleno sanitario y trabajar allá, no reciclarlo. ¿No les convendría más trabajar con servicios médicos, con prestaciones, en un lugar establecido? Pues en verdad, ya toda la gente no está acostumbrada a trabajar así como nosotros trabajamos, porque usted sabe que todo lo que le digan, que le van a poner una fábrica, que esto, que van, que eso es pura mentira, todo, a final de cuentas, a lo que viene fregando es al pobre. Entonces nosotros queremos seguir siendo pobres y trabajar como trabajamos siempre. ¿Simplemente no creen en la palabra del alcalde, entonces? De creer, usted sabe bien claramente cómo vamos a creer la palabra del alcalde, si él nunca ha dado la cara, ni siquiera cuando anduvo en campaña, se dignó en ir a vernos a nosotros, porque somos gente pobre. Imagínese, va a ir ahorita, ¿le vamos a creer si nunca le da la cara a la gente pobre? Si esto se concreta, ¿cuál sería el plan de acción? Es decir, si a pesar de que ustedes se radifiesten... Si ellos se concretan, nosotros no vamos a parar y vamos a bloquear todo, hacemos bastante gente, aparte tenemos un grupo que se llama Grupo Pueblo Unido, casi somos 70 mil gentes y todos están de acuerdo, que no vamos a dejar. ¿Ustedes quieren llegar a un arreglo hoy o...? Nosotros no queremos llegar a ningún arreglo, porque si uno viene, lo pasan y le hacen lo mismo, ya saben lo que le hacen, ¿para qué ir a hablar con ellos? Nada más que para que vean que estamos en la raya y no nos vamos a dejar, estamos preparados para lo que ellos hagan. ¿Entonces la oferta que les dejen no les interesa? No nos interesa para nada, para nada. ¿Nombre completo y qué hago nada? Manuel Rodríguez García, soy el presidente de la Asociación Nacional de Pepenadores. ¿A cuánto representan? Representamos nosotros a 4.600 Pepenadores. Muchísimas gracias. En el sentido que si privatizan la basura, prácticamente nosotros quedaríamos sin trabajo. Y somos varios choferes aquí a mi izquierda, perdón. Habemos todos los dueños de los camiones, que de alguna manera estamos también en un desacuerdo en que de alguna manera el gobierno privatiza la basura. Pero yo no entiendo cómo les afecta, es decir, si ustedes transportan la basura, igual la tienen que llevar a algún lugar. Pero al entrar una compañía privada, nosotros prácticamente ya nos van a desplazar hacia un lado. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos unas áreas destinadas por el municipio, donde no entra el municipio y nosotros trabajamos ahí. Cobramos una cota. Al hacerse esto privado, nosotros quedamos fuera del trabajo. Y no, pues, nosotros. Quedan fuera los pepenadores y supuestamente también los trabajadores del ayuntamiento. Depende de nosotros, son como unas 10.000 familias. ¿Hasta ahorita ustedes la basura que recolectan la llevan a las áreas? ¿Al relleno sanitario? Al relleno sanitario. Directamente al relleno sanitario. Todo va al relleno. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos caminos? Nosotros somos por lo menos... ¿Pero de 100 camiones? ¿Particulares? Sí, particulares. Y nosotros le prestamos un apoyo al municipio, cada semana con nuestro camión, cobrando el mismo distinto. ¿A qué zonas entran ustedes que no entra el ayuntamiento? Donde no entra el ayuntamiento. Nosotros nos llevamos la basura que no recoge el ayuntamiento. Tu basura pesada, colchones, muebles... Fraccionamientos que no han sido entregados en el ayuntamiento a todo lo que es casa doméstica. ¿Cómo cuántos fraccionamientos? Ah, alrededor. Pues imagínese, si son 100 camiones, cuántos fraccionamientos hay en la ciudad de Tijuana que no han sido entregados. ¿Y ya han platicado con el ayuntamiento? ¿Les ha dicho que ustedes ya no entrarían? No, no, no nos ha dicho nosotros nada, simplemente que nosotros estamos unidos aquí con el señor que es el que se encarga ahí el relleno por cuestiones de que a final de cuentas si privatizan aquí nos van a afectar a nosotros también. Entonces de alguna manera nosotros estamos aquí apoyándonos mutuamente, ellos nos apoyan, nosotros nos apoyamos. ¿Pero oficialmente alguien ha hablado con ustedes y les ha dicho que ya no van a entrar? No, pero queremos que el gobierno por escrito nos dé un espíritu donde ellos no van a privatizar la basura ni tampoco van a seguir reciclando fuera de lo que es el relleno sanitario porque a final de cuentas si hacen las recicladoras fuera de lo que es el relleno sanitario afectan a todo el grupo que está en el relleno.